Este es el Coliseo Arquello Torres Ramírez y hoy está lleno desde temprano ya que alberga el primer juego de serie final en el Baloncesto Superior Nacional desde la temporada de 1997. 25 años después regresa la lucha por el Campeonato Nacional del Baloncesto Superior puertorriqueño a la ciudad de Las Lomas, la cuna. ¡Viva! 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 Ahí trabajan de Rodrigo, Donilo Buenamal. Donilo la bucha del Campeonato, incomodísimo. ¡Viva! ¡Viva! Ya los Atléticos han marcado con... ¡Wanley! En el gancho corto ha brincado. Javier Mojita llega hasta el tiro libre en el brincado de Bayón. El canasto para Javier Mojita. Oli Jefferson Norris Cole, la fundó de tres y la velo. ¡Viva! 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 Ahí trabaja Wally. Wally con la zurda. Buen movimiento, mejora el canasto. ¡Viva! 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 Ahí ataca Ángel Rodríguez. Lo vieron jugar. ¡Viva! 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 angiola. La azarera y eléthro era impossible. ¡Viva! 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 Le queda el 6 para ejecutar. Frente a Cole. Sacan para Mojito. Aquel asumbo de 3. Y la metió. Viene Ángel Rodríguez. Rodríguez busca a sus compañeros. Tampoco los encuentra. Tira un error. Recuperó el mismo. Y consigue el canasto. Y canasto también a lo bravo para Jolie Schaefer. Atrás quien la controla. La tiene San Germán. Molly Schaefer con Mojito Rodríguez. Entregador de Brian Diga. Meuchanazo. Excelente que pase. La sentencia espectacular. Perito la asumbo de 3. Muchos movimientos en colorísimo. La campeón Wiley se la entregó. A Jolie Schaefer. Con que de inmediato. Automático a buscar el canasto. Doris Poblo. La asumbo de 3. Y la metió. Y cae bien el bloqueo de Jorge Brian. A correr los atléticos. Doris Poblo. Con sigue el menor de canasto. En espectacular movimiento Doris Poblo. El Imba un pass. La gala con Lee Schaefer. Lindo movimiento. ¡Vamos! 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 Quedan dos minutos en este tercer parcial Buen pase de Stephen Thompson al cubanazo Ismael Romero que la cembró a dos manos Sota acá para Moni Moni a Jorge Bryan Se encontró al cubanazo Recupera y lanza A media distancia Jorge Bryan Díaz Entrega para el cubanazo Que consigue el canazo Excelente asistencia Entrega Jorge Bryan Y Jorge Bryan Que están fire Moni Rodríguez dispara de tres El rebote ofensivo Y el ataque Para Javi González El rebote lo luchan El remate para Jacob Wiley Y bien activo en el canazo Supertivo Trabaja frente a Cole Bueno, penetración Y se fue hasta abajo Y la cembró a dos manos Cristian Durel Bonita la entrega Lanza de espaldas allá Hombre no Tiene otra vez Tiene otra vez Holly Jefferson Le dicen Beltrón Se le pega la bola A Holly Jefferson Está en todos lados Juliro en el switch Juliro en el switch Se queda Jader con él Juliro en el movimiento Consigue a Thompson Que la asunto de tres Juliro penetra Entrega bonito Co-Wiley Que subió Y la donqueó En la contienda De Jens Ángel Rodríguez Uno contra uno Linda se entrega Co-Wiley Jefferson La disco de movimiento Llega hasta abajo Y aquí se acabó el vuelo Atlético de San Germano 86 Vaqueros de Bayamón 79 Repetido desde la cuna Atlético 86 Vaqueros 79 Empató la media final ¡Suscríbete al canal!